La verdad que es muy contento por poder ayudar al equipo con los goles que he marcado, alguna asistencia. La verdad que los compañeros me han ayudado mucho y eso lo ha hecho todo más fácil. La presión, a ver, yo creo que todo futbolista que quiere llegar y estar ahí, la presión es buena. Si estás jugando y no tienes presión, mal asunto, a mi punto de vista. Y esta presión que tenemos, a mí me encanta personalmente, porque estar ahí, intentar conseguir objetivos, subir al equipo de categoría otra vez, yo la definiría que es como una familia. Porque yo he estado en otros muchos equipos y sí, están muy buenos vestuarios, pero la diferencia de aquí es que todos tenemos muy buen rollo dentro y fuera del campo y eso se nota.